Costos de envío de China a Estados Unidos por barco Producto 1. 250 sets Mayotray Precio en Freight Toss $2,070.41 Precio AGL $1,063.41 Producto 2. 50 unidades de este Boxing Reflex Bar Precio 1. Cia Bay International $2,242.65 Precio 2. X-Fraight Z $2,178.14 Unipower Logistics $2,042.65 AGL $1,065.02 Producto 3. 252 unidades del Multi-Wheel StairClimbing Car Precio 1. Unipower Logistics $1,592.90 Cotización 2. Forest Shipping Worldwide Limited $1,281.22 AGL La Tercera Cotización $735.25 Así como estos que te acabo de mostrar Tengo N cantidad de resultados En donde demuestro categóricamente Que AGL es el Freight Forwarder Más económico al día de hoy 2024 Que puedes encontrar Al menos de la ruta China a Estados Unidos Pero ojo, AGL también funciona de China a Europa Así que no deberías desestimarlo Sin embargo, mi experiencia es únicamente hacia los Estados Unidos Pero además de decirte lo obvio También te voy a contar exactamente Qué es AGL Amazon Global Logistics Después de eso te voy a compartir una pantalla Para que aprendas a usarlo A registrarte Y por último te voy a decir Todos los documentos que necesitas Para beneficiarte de este programa ¿Estás listo? ¿Qué es Amazon Global Logistics? Primero te voy a dar un poquito de contexto Durante la pandemia La demanda por contenedores creció Pero la oferta se fue muy pero muy abajo Esto produjo un aumento de los precios bastante alto Si te acuerdas de la crisis de los contenedores, ¿verdad? Bueno, pues bien Amazon reaccionó creando su propia línea de envíos internacional Llamada AGL O Amazon Global Logistics Con la misión de reducir costos y tiempos de envío Sobre todo en barcos Porque recordemos que la crisis de los contenedores No afectó directamente el envío aéreo Bienvenido o bienvenida Mi querido saltamontes o saltamontas A esta primicia Voy a hacer probablemente echar a perder un registro No, no creo que lo echa a perder Voy a intentar hacer un registro en vivo Real hacia Amazon Global Logistics Esta URL te la voy a dejar en la descripción de este video Así que no te preocupes Le das aquí en Setup Profile Ahí te voy a ir diciendo paso a paso Qué documentos vas a necesitar Así que toma lápiz y papel Bueno, esto es una encuesta No nos interesa llenarla Aquí dice Para usar Amazon Global Logistics Tú debes de setear una cuenta de envío Un shipping account Si tú ya tienes Bueno, aquí dice eres Si tú eres una Amazon Global Logistics account user O sea, si eres un usuario ya de AGL Puedes completar el setup by linking to your AGL Shipper account No, evidentemente esta es una cuenta nueva Entonces vamos aquí en Create Account El setup es la primera parte Luego te falta el IOR Importer of Record Y el Payment Method Que básicamente es una tarjeta de crédito En la mayoría de las veces Aquí hay que setear el Payment Method Que realmente es lo más fácil Es la tarjeta de crédito Lo más complicado y lo más engorroso siempre es El IOR es Report Importer of Record Setup Your Power of Attorney ¿Por qué? Porque son documentos legales Y además están en inglés Y está horrible la verdad Pero bueno, hay que leerlos una vez en la vida Tu Power of Attorney Que es un documento El Power of Attorney Es un documento en el que tú Como persona o como empresa Como responsable de las importaciones Le das un poder por escrito A un abogado En realidad solo lo firmas Pero es un texto un poco extenso Solo lo firmas para que el abogado La Torney de Amazon O de las aduanas Tenga eso El poder de representarte en las aduanas Porque ni tú ni yo nos vamos a ir a parar A una aduana en, no sé, en New Jersey O donde estén las aduanas en Estados Unidos De veras, ni siquiera sé dónde están las aduanas Tú y yo no vamos a hacer ese trabajo Lo va a hacer un abogado de Amazon ¿Ok? Importer of Record ¿Qué es eso? Pues es básicamente Eres tú como responsable de la importación Tú o tu empresa Generalmente de estar ligado Si vas a poner tu empresa Deberá estar ligado Ese Importer of Record A ti como persona Física o natural Y el Custom Bonds Ah, ok Esta es la fianza Bonds es fianza En Estados Unidos A la hora de importar Se maneja el tema de fianzas Que básicamente Como yo lo he entendido Es un seguro Tú como importador Compras un seguro No para asegurar la mercancía Más bien para asegurarle A la aduana Que vas a pagar Efectivamente Los impuestos Que te toquen pagar Una vez que haya cruzado Tu mercancía Realmente no soy experto En este tema Si quieres más explicación Pues contrata A un experto En el tema Aduanal De Estados Unidos Pero bueno Yo te lo explico Como lo entiendo Y como lo he hecho Y pues básicamente Son esas tres Vamos a hacer El setup New importer Of record Que spoiler No lo voy a poder hacer Porque esto es Esta es la cuenta De un cliente Entonces francamente No tengo sus datos A la vista Pero probablemente Le ponga pausa A este video Y lo termine después Vamos a ver New importer Of record Aquí lo dice claramente Para importar Y declarar O limpiar Tus productos Con las aduanas Con las autoridades Aduanales Tú debes configurar Un importer Of record Una vez que haya sido Aprobado Tú vas a poder ver A los importer Of records Aquí debajo Es decir Puedes registrar Incluso varios Vamos a poner Vamos a añadir Uno Enter number Aquí pregunta Si este importer Of record Tiene un EIN O sea O sea Un employer Identification Number O un Custom assigned Importer number Ambos son Números De Estados Unidos Que en este caso Cuando fue mi Cuando hice mi registro Ya tenía una empresa Una LLC Y esa LLC Ya tenía asignado Un EIN Entonces yo lo que hice Fue colocar El EIN Fue colocar el EIN Y ya no Fue necesario Poner el segundo El C-A-I-N Tú no tienes Ninguno de los dos Dice Amazon Vamos a pedir Un C-A-I-N Para ti Bien En este caso Mi cliente Me solicitó Para no perder Tiempo Él no tiene Una LLC Ahorita Entonces para no perder Tiempo Vamos a dejar Que Amazon Solicite un C-A-I-N Por nosotros Le tienes que dar Clic a esta casilla Haciendo clic En esta casilla Autorizas A Amazon Global Logistics Para obtener Una custom Assigned Importer Number Es decir Un número de importador Para los Estados Unidos Vamos a continuar Next Aquí hay que agregar Una entidad importadora Que básicamente Pues son los datos De importación Aquí simplemente Vas a poner tus datos Si no tienes una LLC Y vives en Latinoamérica En España Simplemente Vas a poner los datos Bueno En Company Name No vas a poner nada Si no tienes una compañía Repito Repito Aquí en Primary Contact Name Es tu nombre Tu dirección Ciudad Estado Código Postal Bueno Esto no te lo tengo que explicar Es muy sencillo E-mail Y este número Como no lo tienes Te lo va a sacar Amazon Entonces ahí No le vas a poner nada De acuerdo Y le vas a dar clic Aquí Muy bien Vamos a colocar Los datos Le damos clic aquí Vamos a colocar Tus datos En este caso El nombre de la compañía No es necesario Si no tienes una compañía Todavía Aunque Siempre repito Es ideal Tener una compañía Vamos para allá Listo Elegimos al contacto Que acabamos de colocar O sea tú Y te pregunta Does the employer of record Have a DBA name Es decir Si tienes una compañía Digamos Pepito LLC Pero en realidad Tu marca Tiene otro nombre Que suele pasar El nombre de la compañía Y el nombre de la marca Podrían ser diferentes Entonces le pones aquí Que sí Y le pones el nombre De la marca Con la que eres conocido Aquí quiero suponer Que no Entonces En el 90% De los casos Será un no Ok Y aquí le pones Eliges la calle Que acabas de colocar Esto es para Cuestiones de Correspondencia Ok Vamos clic en next Ok Te explico un poquito Aquí vamos O vas a firmar Dos documentos Uno es el Power of attorney Ya te expliqué Que es eso Es un Poder Legal En donde le das Las facultades A un abogado De Amazon Para que libere Tu mercancía De las aduanas Americanas Luego vas a Necesitar Firmar Un Non-Resident Corporate Certification O NRCC Como lo son Sus siglas Que es eso Este Non-Resident Corporate Certification Es un documento Que tienes que firmar Por no ser Residente Americano Ok Es este Simplemente Un requisito De los Estados Unidos Para los que No somos Ciudadanos O residentes De los Estados Unidos De América Pero tenemos Que vender Ahí Entonces Continuamos Aquí en POA Es decir Power of Attorney Signers Es tu firma Vas a colocar Tu nombre En inglés Cuando te lo piden En inglés Se refieren a que No le pongas Acentos Ni le pongas Cosas Extrañas Si tu nombre Apellido Llevan acentos O llevan Ñ Omitelas Omitelas Por favor Cámbialo A N Y pon Las vocales Sin acento Si tú tienes En tu corporación Otro empleado Digamos Un socio O un segundo Director Es decir Si tu corporación Si tu empresa Es de más de una persona Deberías llenar esto Con el nombre De esa otra persona Este va a fungir Como una especie De testigo De lo que estás firmando Ok Si no es el caso Que quiero suponer El 99% De las personas Que están viendo esto No tienen un socio Le haces Check En esta parte Y rellenas Con los mismos datos Que ya rellenaste Vamos a clicar En next Aquí son preguntas De rutina Vamos a verlas ¿Qué tan seguido Pretendes Importar En el siguiente año? Incluidas Las importaciones Que hagas fuera De Amazon Es decir ¿Qué tan seguido Piensas importar A los Estados Unidos? Aquí tienes las opciones 1 a 4 dólares al año De 5 a 24 Vamos a poner La más baja Considero yo Si no tienes una fianza Aquí te la venden No te preocupes Que creo que no la tienes Al menos de que Ya hayas importado antes Entonces no tendrías Que estar viendo Mi tutorial Pero bueno Este Le pones que no Y le pones En comprar fianza Ahora Te van a vender Una fianza Realmente económica En 300 dólares Por ahí Las fianzas Cuestan arriba De 500 dólares En otros lados Yo las he cotizado Realmente Te conviene esta Y además No te la cobran Enseguida Sino que se esperan A que hagas Tu primera importación Para que corra Buy Bond Para comprar la fianza Es decir El Bond Necesitas colocar Una descripción De los productos No te asustes Si haces multinicho No importa Lo que hagas realmente Esto es para Fines informativos Porque realmente En cada importación Pues tienes que declarar Una serie de Cuestiones de la mercancía Que estás trayendo Entonces no te preocupes Demasiado Vamos a poner Una descripción El país Que supongo El país Donde más Vas a importar Del cual Más vas a traer Que os quiero suponer Que es China Le pones Les dan Medio millón De dólares No creo que lo superes Pronto Al menos Aquí te preguntan Si lo que vas a traer Está atado A los anti-dumping Duties Que son anti-dumping Bueno esto es un término Un poco Esto del anti-dumping Es bueno Meterse en política El anti-dumping Duty Son impuestos especiales Para productos En los que Supuestamente China Está siendo subsidiado Por el gobierno Digamos que Por decir un ejemplo La madera china El gobierno De Estados Unidos Se da cuenta Que el gobierno Chino Está metiendo Subsidios Para la madera china Lo cual Hace que la madera Sea super barata Entonces Eso genera Competencia desleal En los Estados Unidos La cámara de madereros De Estados Unidos Se une Se alía Para decirle al gobierno Oye gobierno Mira ellos Están haciendo Anti-dumping Y el gobierno De Estados Unidos Lo investiga Y decreta Que si están haciendo Prácticas De tirar los precios Al suelo Y entonces En consecuencia Pone unos aranceles Más altos Muy altos Realmente De hasta el 100% 200% Y he visto Ok Evidentemente Bueno esto No lo sabes Hasta que Que lo importas Pero bueno Esa es la ventaja De tenerme A mí aquí Si te interesa Una asesoría Conmigo Por favor Ve al link Que dejo En el primer comentario Y con gusto Platicamos Pero bueno Eso es El anti-dumping Vamos a ponerle Que no Porque en teoría No estaríamos trayendo Ese tipo de productos Y como lo vas a saber Bueno Descríbeme Para tener una asesoría Vamos a cotizar Disculpa Me enferme De gripa Y bueno Disculpa Mis Mis mocos 350 dólares Dice Your payment Will be In the currency O sea que va a estar En dólares No es Reembolsable Por ninguna razón Incluye Shipment cancellation Vamos a confirmar La compra Bien Aquí vamos a meter Un email En donde tú Quieras recibir Todo Una declaración Final de aduanas Es decir Un resumen En realidad Te recomiendo Que uses El mismo email Para todos No tiene caso De estar cambiando Emails Lo que pasa Es que esto Está configurado También para empresas Grandes Entonces tendrán Un encargado De aduanas Un encargado General Del CEO El CFO Etcétera Eso no nos interesa A nosotros Nosotros somos Pequeños empresarios Nosotros lo hacemos Todos Somos los hombres O mujeres Orquesta Vamos a continuar Tenemos un resumen Review and confirm D IOR La compañía Calle Básicamente son los datos Que metiste Entonces aquí tienes Básicamente los datos Que le pediste Una vez que confirmas Esto No creas que ya se acabó El proceso Puede haber errores Y de hecho Es importante Que revises Tu email Continuamente Si hay errores Te suelen Escribir Por email Una persona No son robots Son personas reales De atención Al cliente O atención Al shipper O atención Al importador No sé Cómo lo llamen Pero bueno Están en contacto Contigo Y te pueden ayudar Para todo lo que Sea referente A llenar Estas solicitudes Vamos a confirmar Detalles Y repito No importa que te equivoques Lo peor que puede pasar Es que tienes que iniciar Un nuevo registro De un importer Of record Nuevo Ok Mira Aquí te pide Un business license Vamos a ver Que es esto Que dice aquí Necesitamos Un business license O un documento Que ampare El nombre De la empresa Que tu pusiste En el registro Del importer Of record Recordemos Yo no puse Una empresa Aquí Puse Al mismo Nombre del importador Como responsable De la importación Ok Pero bueno Aquí Si tienes una LLC Simplemente subes Tu business license O sea La licencia De negocio Si no tienes Una LLC Aquí te dan Una alternativa Dice If this is not ready Available Provide another document O sea Que puedes subir Otro documento Como un Utility bill Utility bills Tengo entendido Pues son O recibos De teléfono O recibos De comprobantes De domicilio Mira Para no mentirte Y no engañarte Preferí buscarlo En Google Typically Utility bills Includes Electricity O sea Electricidad Agua Gas Este Incluso Basura Reciclaje En Estados Unidos Supongo TV Internet Yo creo que Hasta un Este Bueno Iba a decir Un chiste malo En Estados Unidos Realmente son muy amigables Con todo esto Entonces Sube Sube Sus documentos Y de todos modos Yo te digo Si no te los aceptan Te van a escribir Por email Y te van a Te van a orientar Un poquito mejor De lo que yo puedo hacer Pero al menos Ya te ayudé A seguir Paso a paso Los primeros pasos Valga la redundancia De la suscripción O la inscripción A este programa Maravilloso Para ahorrar De Amazon Global Logistics Aquí simplemente Subes El Utility Bill Y continúas Bueno Espero que este video Te haya gustado Te haya entretenido Te haya aportado Algo de valor O quizá las tres Al mismo tiempo Pero recuerda Que yo no soy Solo un YouTuber Yo soy Administrador profesional De cuentas de Amazon Además soy mentor En línea Te gustaría Que te ayudara A lanzar tu primer producto Te gustaría Que te apoyara A buscar fabricantes O que te ayudara A optimizar Tus listados Y campañas de PPC Pues bueno Acá abajo Te dejo el link Para que te registres Y obtengas Tu primer llamada Gratuita Oye, oye, oye Pero espérame Espérame tantito Ahora que ya sabes Cómo ahorrar mucho dinero En envíos internacionales Yo te pregunto ¿Ya sabes la estrategia Para robarle Los fabricantes A tu competencia directa? Bueno pues Si no la conoces Estás de suerte Acá te la dejo Haz clic acá O quizá acá O quizá